Atendía sus necesidades y se ganaba su confianza, entonces les decía, sí. Pues nuestra fuerza está en Cristo, nuestra misión es piedra y favorecer, para llevar al mundo con tu amor. Levanta a Dios, un pueblo que trae, que pueda orar con más temor, para vivir el método de Cristo, en unidad en el mundo con tu amor. El mundo vive en días muy oscuros, sin esperanza, sin amor, sin luz. Levanta a Dios, un pueblo fuerte y duro, a despejar la vida de Jesús. Levanta a Dios, un pueblo que trae, que pueda orar con más temor, para vivir el método de Cristo, en unidad en el mundo con tu amor. Levanta a Dios, un pueblo que trae, que pueda orar con más temor. Levanta a Dios, un pueblo que trae, que pueda orar con más temor. Levanta a Dios, un pueblo que trae, que pueda orar con más temor. Levanta a Dios, un pueblo que trae, que pueda orar con más temor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que porque Dios amó tanto, tanto, tanto al mundo, envió aquí, a este mundo, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.